Como ya le habíamos dicho, hoy a través de la música estamos dando un viaje imaginario. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a México? ¡Oh! 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 Morena, sielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, sielito lindo de contrabando. De la tierra morena, sielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, sielito lindo de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántos hay colores! ¿Por qué? Cantando un alegros, sielito lindo de contrabando un par de ojitos negros. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántos hay colores! ¿Por qué? Cantando un alegros, sielito lindo de contrabando un par de ojitos negros. ¡Ay, ay, ay, ay! Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay 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 Tantanos las leyes y el dictonito los corazones Ay 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 Ayся ay el director Cantanos las leyes y el dictonito los corazones Los colores ¡Suscríbete al canal!